Buenos días a todos, pues empezamos con el ciclo de conferencias. Mi nombre es Lilia Carolina León Moreno, estamos aquí en el corporativo de United by Life y bueno, en este momento vamos a comenzar para conocer un poco más acerca de cómo son los procesos inmunomoduladores de las células troncales mesenquimales, porque es por lo que estamos ahorita más interesados en este, específicamente en estas propiedades de las células mesenquimales, pues por la pandemia que bueno, ya la ONU la ha denominado de esa manera, la pandemia del virus SARS-CoV-2, el cual nos está provocando la enfermedad de coronavirus como tal. A pesar de que nosotros sabemos que es algo muy parecido a una gripe, sabemos también que es algo muy contagioso y que en este momento la mayoría de los países están en alerta. Sin embargo, también nosotros sabemos que tenemos una herramienta muy importante que son las células mesenquimales. Quiero recordarles un poco de cómo es que funcionan las células mesenquimales al momento de entrar al organismo. Bueno, las células mesenquimales tienen una propiedad muy importante que se denomina homing. ¿Qué es el homing? Es la posibilidad de que la célula, una vez que se encuentra dentro del sistema humano, dentro de la sangre, tiene la capacidad de rastrear el sitio de la lesión y de llegar hasta donde se encuentra. A través de esto de quimiocinas y de receptores que tienen las mismas células mesenquimales. Una vez que una dosis de células entra a la sangre, se transporta a través de los vasos sanguíneos y por quimiotaxis llega el órgano dañado y comienza la regeneración. Otra de las maneras en las que las células van a comenzar a producir sus efectos son a través de diferentes moléculas que ellas secretan al organismo. Las principales son BGF, que van a producir angiogénesis. Esto nos da como resultado nuevos vasos sanguíneos. ¿Para qué necesitamos nuevos vasos sanguíneos en una zona dañada? Para que puedan llegar más fácilmente los nutrientes a esta zona, así como también las células del sistema inmunológico. Por otro lado, también van a favorecer la proliferación de las células progenitoras del tejido. ¿Qué son estas células progenitoras o de qué es esto de lo que estamos hablando? Nosotros en nuestro organismo, todo nuestro cuerpo tiene células progenitoras que son específicas de cada uno de los órganos. De esta manera es como nosotros los vamos regenerando de manera natural. Sin embargo, con la aportación de estas moléculas que secretan las células, va a producir que sea mucho mayor la proliferación de estas células que están dormidas en el organismo y van a empezar a regenerar también de manera natural nuestros propios tejidos. Por otro lado, también incrementan la supervivencia de las células que se encuentran en estado de daño. ¿Qué quiere decir esto? Van a disminuir procesos apoptóticos. La apoptosis es una muerte celular programada que se produce en cada uno de los tejidos. Sin embargo, cuando nuestros tejidos están bajo un ataque o bajo un daño, esta apoptosis está más acelerada. Y lo que nosotros hacemos, lo que nosotros hacemos con la aplicación de las células es aumentar los factores de crecimiento que lleguen a estas células y que puedan disminuir estos procesos. De la misma manera previenen la cicatrización. La cicatrización es una manera en la que el organismo trata de recuperar a nuestros tejidos, sin embargo le quita la función a los mismos. Si nosotros prevenimos la cicatrización y hacemos que las células progenitoras del mismo tejido aumenten su proliferación, vamos a mantener tanto la estructura como la función del órgano, que es lo que busca en general la medicina regenerativa. Por otro lado, las funciones de las células mesenquimales normalmente en el cuerpo es la de mantener la homeostasis. ¿Qué significa homeostasis? Es un equilibrio entre lo que se está dañando y lo que se está regenerando. Normalmente las células mesenquimales en nuestro cuerpo se encuentran de forma de pericitos. ¿Qué quiere decir eso? Que se encuentran alrededor de los vasos sanguíneos. Lo que hacen es que cuando se activan por procesos inflamatorios, llegan al área donde existe el daño y tratan de mantener precisamente el equilibrio. Lo que también producen es que se haga menor la inflamación. Esto a través de la inmunomodulación. ¿Qué es una inmunomodulación? Cuando el organismo se encuentra en constante daño o cuando hay algún factor externo que lo está dañando, nuestro sistema inmunológico es el primero que se activa. Es el que encuentra la primera defensa de nuestro organismo. Sin embargo, también a veces existen procesos que están alargando esta defensa y lo que hacen es aumentar la inflamación y se convierte en una inflamación dañina. Las células mesenquimales ayudan a que esta inflamación disminuya para que nuestro cuerpo pueda regenerarse. Cuando la inflamación es dañina, nuestro cuerpo no tiene oportunidad de seguirse regenerando. Es como un, digamos que es un ciclo de alimentación negativo en el que entre más inflamación hay, menor proliferación y menor regeneración hay. Las células mesenquimales, una vez que entran al organismo, están en contacto directo con el sistema inmunológico y van a secretar diferentes moléculas que nos van a ayudar a eliminar las células NK, que son las células asesinas. Van a disminuir su proliferación y también van a disminuir la citotoxicidad de estas células. Es decir, van a decirles espérense poquito, déjenme empezar a hacerla más fácil y entonces después de eso ahora sí entran. Otra cosa que ayuda es a la baja la diferenciación de monocitos hacia las células dendríticas y por lo tanto no van a ser tantos macrófagos que van a estar aumentando la inflamación. También van a secretar interferongama. No sé si han escuchado hablar de este medicamento o de esta molécula que la utilizan mucho para disminuir la inflamación en general. Incluso en algunos casos de coronavirus la están utilizando para disminuir toda esta cascada inflamatoria que está produciendo el mismo virus para que el cuerpo pueda empezar a registrarse. Esto lo estamos haciendo con la aplicación de células madre, lo podríamos estar haciendo. Además también van a disminuir la proliferación de las células B, así como también la activación de las células T. Las células T son aquellas que van a producir como tal el daño a nuestro organismo al momento de ser activadas. Por eso las células mesenquimales les mandan una señal a las células T para que disminuyan esa activación. Y por otro lado, lo que van a lograr es que se activen células que son reguladoras del sistema inmune y que por lo tanto van a disminuir esta inflamación que nos está provocando un daño. Ya se han utilizado en otro tipo de patologías las células mesenquimales, que es una patología que es muy parecida a lo que ahorita nos está provocando el coronavirus. Existe un ensayo clínico de fase 1 en donde la aplicación de células mesenquimales logró la recuperación de la capacidad respiratoria de los pacientes, así como también la disminución del daño tisular en los pulmones. Y todo esto se logró gracias a los factores de crecimiento secretados por las células mesenquimales. Este ensayo ya va en fase 2, ya va a pasar a fase 2 y se está empezando a hacer en todo el mundo para poder determinar si se pueden utilizar estas células para poder disminuir el daño agudo del pulmón. ¿Esto por qué? Porque la eficacia de las células mesenquimales tiene un pico de eficacia en la fase inflamatoria, que es lo que está provocando el coronavirus. Una inflamación de los pulmones y una inflamación sistémica que nos está haciendo fallar todo nuestro organismo. En el momento en el que se aplican las células mesenquimales en la fase 1, vamos disminuyendo la inflamación y vamos pasando a la fase 2 que es de reparación y la fase 3 que es de remodelación. La fase 3 es cuando ya las células no están haciendo su función realmente, sino que es el organismo el que se está remodelando. ¿Qué quiere decir esto? Que la inflamación ya disminuyó, aumentó la proliferación de los progenitores de cada uno de los tejidos y se está remodelando nuestro tejido y está recuperando tanto su función como su estructura. Actualmente existen dos ensayos clínicos que se realizaron como emergencia en pacientes en China. Uno de ellos se realizó en una paciente ya que era muy grave. Los detalles los va a abordar el doctor Fara en su presentación. Sin embargo, es importante que se sepa que se están utilizando las células mesenquimales como un tratamiento de emergencia para pacientes que están graves de neumonía provocada con coronavirus. Esto lo deberíamos de estar propagando a través de todo el mundo, de hecho también ahorita se está buscando, la FDA está buscando la aprobación del uso de estas células para la neumonía, así como también otros organismos internacionales alrededor del mundo. Como pueden ver ustedes, los pacientes que obtuvieron células madre, un trasplante de células madre, todos tuvieron una eficacia comprobada y pudieron salir de la enfermedad. Mientras que los pacientes que obtuvieron placebo, uno murió, uno ya se encuentra de manera severa y otro tiene el síndrome de enfermedad pulmonar del que les estaba hablando anteriormente. Y pues bueno, por mi parte esto sería todo acerca de cómo es que funcionan las células mesenquimales y cómo es que estas mismas están atacando la inflamación crónica que se están observando en los pulmones en este tipo de pacientes. Y le paso el micrófono al doctor Parra para hablar más acerca de todos los parámetros clínicos de esta enfermedad. Buen día. Les voy a dar una reseña, les voy a hablar de generalidades acerca de la pandemia por la que estamos atravesando. Primero, el director de la Organización Mundial de la Salud, el 11 de febrero del 2020, lanzó un comunicado internacional declarando la pandemia en el mundo, que se denomina COVID-19, que es el acrónimo de Enfermedad Coronavirus 2019. Este virus pertenece a una extensísima familia de virus que hemos conocido durante muchos años, durante décadas. Hay siete que son particularmente, que son los que infectan a los seres humanos. El resto de los virus se ha conocido que infectan a la población de animales también, camellos, gatos, ganado y murciélagos. Son tan comunes estos virus que el 2% de la población del planeta somos portadores pasivos de alguno de estos cepas del virus. Las más comunes son esas que les estoy poniendo en negritas, son las variantes de los virus. Y otras que son bastante más agresivas agresivas y ya causan epidemias con severidad clínica, como la última que vivimos en el 2002 y 2003 del coronavirus SARS, por sus siglas en inglés, que quiere decir Severe Acute Respiratory Disease. El SARS y el MERS, respectivamente, tuvieron un porcentaje de mortalidad del 10 al 35%. Les mencioné luego de la infección a los animales porque se hizo un estudio genético para determinar el origen de la cepa que nos infecta hoy en día. Y el 89% de su identidad proviene del murciélago. El resto viene de los seres humanos. La transmisión. Les comento todo esto porque se cree que el paciente cero fue una persona que fue a comer a un mercado de mariscos en China y tuvo, pudo haber tenido contacto con un murciélago, que fue donde se infectó. Entonces, el primer contacto fue animal humano, pero ya después, el contacto ha sido de humano a humano. Un poquito para justificar la cuarentena voluntaria a la que nos hemos sometido todos por recomendaciones de las autoridades, es porque existe una cantidad impresionante de personas sin síntomas que pueden ser transmisores de la enfermedad. Entonces, es una forma muy eficiente de disminuir los casos que se presenten de forma simultánea, porque no existe infraestructura en las salas de emergencia para atender a todas las personas que lo requieran. Muy bien. Los síntomas generales son muy similares, como lo decía la doctora, aquellos de una gripe común. Y la forma de transmisión también es similar, por pequeñitas, por gotas microscópicas de saliva en el ambiente, también por tocar superficies contaminadas. Por eso hacemos tanto énfasis en estar constantemente desinfectando las áreas en donde tenemos contacto con más frecuencia. Es imposible desinfectar todas las áreas a las que nos exponemos, por lo tanto, se recomienda no tocarse la cara. Esa es la razón por la que no debemos tocarnos la cara, porque en el momento en que contaminamos nuestras manos y tocamos nuestra cara, la vía de entrada son las mucosas. Entonces, esa es la razón por la que no debemos de tocar la cara, aunque es una cosa muy difícil de hacer y lavarnos las manos con frecuencia, 20 segundos por lo menos. Al estornudar y al toser, poner el codo. Si tenemos algún, si tenemos un Kleenex o un pañuelo desechable, disponer de él inmediatamente. Quiero también comentar algo acerca de las máscaras. Lo de las máscaras puede ser contraproducente. Las máscaras que utilizamos normalmente son máscaras desechables, no son máscaras para utilizar toda la semana. La forma de ponerse la máscara también tiene su protocolo, porque si ustedes contaminan la máscara y se la ponen en la cara, puede ser contraproducente. Lo que les quiero decir es que no es tan fácil como simplemente poner una máscara y quedar exentos de contaminarlos, ¿de acuerdo? Muy bien, estos datos son muy interesantes, que hacen alusión a el tiempo largo desde la infección. La incubación más larga que se ha reportado desde la infección fue de 12.5 días. Entonces, determinaron que es de 3 a 7 días y hasta 2 semanas. Y esta epidemia se duplicó cada 7 días se duplicó cada 7 días y que cada persona tuvo la capacidad de infectar a 2.2 personas más. En comparación con la SARS del 2002 y 2003 que les hablaba hace unos minutos, tuvo mayor capacidad de contagio. Esta fue de 3 personas. su epidemiología. Hasta el 14 de marzo a las 6 de la mañana, las autoridades de la Organización Mundial de la Salud informaron que había 142.320 casos confirmados en todo el mundo, 5.388 fatalidades, que equivalen al 3.78%. La fisiopatología. No vamos a entrar mucho en detalle porque es información muy técnica, pero en pocas palabras, lo que nos comentaba la doctora Carolina es que este patógeno, cuando entra al organismo, causa una inflamación desmedida e incontrolable. El protagonista de la inflamación es una interleucina que se llama la interleucina 6. Este es el protagonista de la inflamación que causa esos daños en el organismo y eventualmente en los casos que se reporta enfermedad grave causa en la muerte. Son las funciones de las interleucinas que son benéficas para el organismo. El problema es cuando se desencadena esto fuera de control. La causa última en la mayoría de los casos ha sido el daño orgánico múltiple. Estas son las manifestaciones clínicas y esta es la nomenclatura que se utiliza para los criterios de diagnóstico. Primero, la enfermedad leve. Es la inmensa mayoría de todos los casos reportados. Es el 81%. Después, sigue enfermedad grave, con el 14% de los casos. Estos son los parámetros que se utilizan médicos para determinar la enfermedad, la gravedad de la enfermedad. Y la enfermedad crítica, ya cuando el paciente está en estado terminal. Por fortuna, solamente el 5% de los casos. ¿Cuál es el tratamiento médico actual? La verdad de las cosas es que solamente es un tratamiento paliativo. No existe cura para el coronavirus 19. No hay vacuna tampoco. Lo que están utilizando los médicos son medicamentos para disminuir la inflamación. No se recomienda la administración no selectiva de antibióticos, que algunas personas lo están haciendo. Están utilizando antivirales. Están utilizando, como decía la doctora Carolina también, el interferón. Inhibidores de la ARN polimerasa. Y esta, en particular, que en Italia empezaron a utilizar, que es un anticuerpo monoclonal humanizado, que va dirigido contra el receptor de la interleucina 6, específicamente. Este medicamento se usa con frecuencia para el tratamiento de la artritis reumatoide. Obviamente, asistencia ventilatoria, cuando lo requiere mecánica o no invasiva, ¿no? Y oxígeno. ¿Cuál es el abordaje clínico desde nuestro punto de vista y el que han logrado con muchísimo éxito alrededor del mundo, algunos otros países? Evitar que se desencadene esta aumentada tormenta de citocinas, ¿de acuerdo? Entonces, sabemos con evidencia médica, que es medicina basada en evidencia, perdón, que los principios característicos de la terapia con células es la inflexión de la respuesta inflamatoria. Disminuyen radicalmente la inflamación y se expresan los efectos tróficos dentro del organismo, que son el nacimiento de nueva vasculatura, la reproducción celular, evitar la fibrosis, evitar la muerte programada celular. Y además, este efecto de modulación del sistema inmune también, de alguna forma, nos puede hacer menos vulnerables a contraer la enfermedad. Los casos clínicos, ya mencionó algunos la doctora Lilia. Los resultados han sido muy dramáticos. De las 10 personas que estuvieron monitoreando, 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 perdón, con precisión, 7 de ellos salieron perfectamente a los 10 días de haber sido tratados con células madre. La posología se determinó en alrededor de 3 millones de células por kilo y tuvo efectos increíbles en todas las personas que recibieron el tratamiento. Perdón, dije 3 millones, es de 1 millón de células troncales mesenquimales por kilo de peso. La función pulmonar regresó, los síntomas mejoraron significativamente. De los 3 pacientes que no recibieron la terapia, 1 falleció y 2 escalaron a enfermedad crítica. Después del tratamiento, hubo todos estos cambios positivos dentro del organismo, que en pocas palabras quiere decir que disminuyó la inflamación y se fortaleció el sistema inmune. ¿Cuáles son las conclusiones de todos estos estudios? Que el trasplante de las células troncales mesenquimales puede ser una excelente opción como coadyuvante del tratamiento médico para sacar adelante a los pacientes que padecen de la enfermedad causada por el coronavirus 19. Estas son algunas líneas resaltadas de los estudios que estuvieron publicados. Los criterios de inclusión para los universos que se estudiaron. Aquí está la evidencia médica, en donde se ven los pacientes cuando llegaron al principio a la sala de urgencias, cómo fue evolucionando la neumonía. Y aquí, este es el resultado después de la administración de las células. Una mejoría increíble. Toda esta información está a disposición de ustedes, con las ligas, para que puedan hacer uso de ella y consultar toda la, ¿cómo se llama?, la literatura. Los beneficios más significativos de la administración de la terapia. Las publicaciones, esta publicación salió recientemente en la televisión mexicana. Este es un mapa que publica la Organización Mundial de la Salud. solamente del área de las, estas cifras son del, perdón, estas cifras son del área de las Américas. En el planeta de los 53, perdón, de los 53 países que conforman esta área, 48 ya presentan casos confirmados. Este es un, este es un reporte al día de hoy, también de la Organización Mundial de la Salud, en donde habla del, el reporte de los casos a nivel mundial, 372 mil confirmados, 16 mil 200 muertes, y aquí está por regiones. Este es una liga del gobierno del Estado de Jalisco. Al día de hoy, hay 50 casos confirmados en nuestro Estado, de los cuales, 4 de ellos no presentaron síntomas, solamente 46 presentaron síntomas, no, solamente hemos tenido una fatalidad, por fortuna. Aquí tenemos todas las referencias, este, vamos a abrir una pequeñita sesión de preguntas y respuestas, si ustedes quieren ahondar en algún tema. Si no, muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.